Muchas gracias por recibirme en tu programa el día de hoy. Y claro, la semana pasada, la relativa calma que siempre hay en la ciudad de Loja, se rompió luego del carnaval, debido a los sucesos que sucedieron en la madrugada del día jueves pasado, cuando en horas de la madrugada, como cuando todo el mundo está supuestamente desprevenido y cuando usualmente suelen operar los criminales cuando entran a robar una casa, llegaron un contingente fuertísimo de seguridad privada, militares, policía, trabajadores de la empresa Guayacán Gold, que es una filial de la empresa Salazar Resources, que es una empresa que tiene capital supuestamente canadiense, pero cuyos dueños son ecuatorianos. Son unos ecuatorianos que constituyeron una empresa en Canadá y a través de esta empresa en Canadá son socios de varias empresas mineras en Ecuador. De hecho, aquí en Ecuador tienen, yo diría, más de, casi llegan a la docena de concesiones mineras en todo el Ecuador. Son dueños también a través de una empresa que se llama Osos Negros, de una concesión minera que queda en pleno Parque Nacional Iacuri, en pleno Parque Nacional Iacuri, cuando tú sabes que eso es prohibido por la Constitución. Pero bueno. Esa parte que algún rato de la conversación pudiéramos aclarar. ¿Cómo es que es prohibido y es permitido? Porque en derecho lo que la ley prohíbe, pues ya no está permitido, ¿no? Así es. Pero es que, mira, yo vengo sosteniendo desde hace algunos años, ya que en el Ecuador no existe un Estado, bueno, no existe un Estado constitucional de derechos. Lo que existe básicamente es una política extractivista que se impone a través de la fuerza por sobre lo que establece cualquier tratado internacional, constitución o ley de la República. Y lo que prevalece es la voluntad de extraer recursos para enriquecer a unos pocos y hacer prevalecer unos supuestos contratos que han firmado entre gallos y medianoche, tanto las concesionarias mineras como las empresas petroleras de la mayoría de casos. Entonces aquí en Gualel es supuestamente una tierra donde las empresas mineras y los defensores de la minería dicen que la mayoría de personas está a favor de la minería decidieron entrar escondidos, ¿no? ayudados por el velo de la noche a una parte alta, que parece que la intención era entrar al cerro de Bagrauma o a Loma de Oro, que todo esto está en la cordillera de Fierro Urco, y para hacerlo tenían que entrar por Gualel. Pero mire, Freddy, yo estuve coincidencialmente, estuve el día lunes caminando, estuvimos en una visita más que nada turística de campo con un colega que vino de Quito y otras personas de acá de Loja que querían conocer Fierro Urco. Entonces fuimos a caminar, conocimos esta vía, es una vía que fue construida ilegalmente, es un camino de quinto orden construido ilegalmente por la Junta Parroquial, con el único y exclusivo propósito de facilitar a la minería el acceso a la parte alta de Fierro Urco. Es un camino que consta con informes del Consejo Provincial, que es la autoridad ambiental encargada de ese asunto, donde consta como conclusión que ese camino fue construido ilegalmente, sin los autorizaciones. Por ese camino es que cogieron ruta los señores mineros con la fuerza pública y pretendieron llegar a la parte alta, pero como así es la vida, como así es el destino, ese día les recibió con algo de lluvia y el camino que es tan seco y complejo, ya seco, se volvió casi inaccesible. Y entonces esto permitió que no puedan avanzar, que la comunidad se alerte, se despierte, se organice y reclame por esta situación. Porque sin duda alguna, cuando las cosas se hacen así al susto, cuando las cosas se hacen sin informar y socializar y se lo hace una magnitud tan grande, la gente se asusta y empieza a complicarse la situación. Sonaron las alertas, la gente de Saraguro también se alertó sobre el problema y se movilizó para Gualel. Y de esta manera un poco se empezó a juntar un contingente social que quería evitar que el propósito que se habían propuesto esta minera Guayacán Gold se cumpla. En medio de todo esto, cuando algunos compañeros de Saraguro subían hacia el lugar de los hechos donde se estaba reuniendo la gente y dejaron parqueados algunos vehículos con los que se movilizaron a Gualel, denuncian que trabajadores de la empresa minera Guayacán Gold habrían prendido fuego a tres camionetas destruyendo, bueno casi cinco vehículos, destruyendo a tres de ellos. Y esto pues hizo que las cosas que ya estaban complejas, porque ya había habido respuesta por parte de los uniformados que estaban presentes de ahí de tratar de reprimir a la gente que se estaba organizando. Sumado esto a la quema de los vehículos, pues causó una situación de conflictividad muy grave, muy complicada, que dejaba la situación por dos caminos, o incrementaba la represión y forzaban su entrada al lugar de los hechos, lo que hubiera causado quizás más destrucción a la propiedad privada, más heridos e incluso, quién sabe, pues otro tipo de víctimas. O las fuerzas armadas y la policía se retiraban y permitían que este acceso que quería hacer la minera se lo haga en un entorno social con más paz, con más tranquilidad y menos complejidad. Eso fue lo que sucedió, querido Freddy. Muy bien, muy bien la explicación. Me preocupa que esto sea como, esto ya no es un conato de incidentes, no lo es, este es el desarrollo de un conflicto que amenaza con quedarse ahí, aunque sea un conflicto esporádico, sistemático, alternado y que puede ser de proporciones en algún momento, es decir, que a veces amaina el temporal ahí y a veces pues crece de manera que escuece a la opinión pública lo que pasa en eso. Me preocupa es, querido doctor, la manipulación política que le puedan dar en algún momento a esto. Hay ese peligro, no estamos exentos, de hecho puede ser natural que haya una intervención política, pero una cosa es la manipulación, o sea, eso es como el aprovechamiento, ¿no?, de un conflicto que puede ser doloroso, que haya gente que defienda de una parte o de otra parte de la manera más natural, más sentida, y que hayan otros en cambio que se aprovechen para ese maniqueísmo político del cual han vivido siempre. Sí, es un riesgo que existe, pero como lo decía su anterior invitado, los venía escuchando en la radio, decía, digamos, es imposible que estos temas no se conviertan en políticos entendiendo a lo político como ese espacio donde se discuten las ideas, el futuro, las alternativas que tiene una sociedad para avanzar, ¿no?, no como, no el espacio electorero, me refiero. Sin embargo, pues, la política extractivista a nivel nacional, Freddy, es una situación que políticamente se ha venido discutiendo desde el 2013 o 2000, incluso antes, desde el 2011 más o menos, cuando la matriz de extracción de recursos naturales se profundizó a un nivel alarmante en el Ecuador cuando se inauguró básicamente la política minera en el Ecuador con el gobierno de Rafael Correa, y que ha estado en constante discusión y constante debate durante el gobierno de Correa, durante el gobierno de Lenín Moreno, durante el gobierno de Guillermo Lazo, y que se, y donde han habido, pues, voces, donde han habido propuestas de dejar esto de lado porque la manera en que se ha querido implantar e imponer la minería en el Ecuador ha sido una manera que está por fuera de las leyes, por fuera de la Constitución, por fuera de la razón y por fuera de los objetivos públicos del Ecuador, porque efectivamente la minera va a enriquecer, va a sacar riqueza del subsuelo ecuatoriano, pero, digamos, la consecuencia de eso va a ser que muy pocas personas se enriquezcan y muchas personas terminen siendo afectadas por los perjuicios que esto va a dejar a nivel de todo el territorio. Entonces, Gualel es simplemente una parte, Gualel, Fierro Urco, es una parte de una situación que está pasando a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. Exactamente. Entonces, eso hay que discutirlo y eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ¿por qué la gente de Saraguro va a Gualel? Primero, porque Fierro Urco es un cerro, es parte de un territorio, es parte de un territorio sagrado, importante para el pueblo de Saraguro, que es un pueblo como muchos otros que entiende que el agua que baja de Fierro Urco pues riega sus tierras, le da vida, ¿no es cierto? Y el año pasado, y este es un incidente que quizás, no sé, no se lo ha discutido mucho, el pueblo de Saraguro prohibió a la empresa minera Guayacán Gold que suba, digamos, al territorio donde pretende llegar por Saraguro. Incluso se interpuso una medida cautelar, la ganaron, cerraron el paso, la cosa se puso ahí. Fue cuando todavía estaba el anterior gobernador, ahora prefecto de Loja, el prefecto electo de Loja, Mario Mancino, quien intervino ahí. Y esa situación, ese bloqueo, hizo que la empresa busque un lugar alternativo por donde subir, que fue justamente Gualel. O sea, quieren llegar al mismo punto por donde querían llegar por Saraguro, ahora lo quieren hacer por Gualel. Y entonces la gente de Saraguro, entendiendo esto, se moviliza hacia Gualel para prestar ayuda a la gente que está también protestando frente a esta situación. Entonces, no es que, digamos, esta congruencia de actores se debe a que existe un mismo objetivo, que es el defender a esta cordillera en esta situación. Entonces, hay que evitar, por supuesto, hay que evitar que la politiquería trate de contaminar estas causas al punto de que la gente que quiera abanderarlas, el único propósito sea aprovecharse para llegar a un cargo público y no para corregir la situación. ¿Cómo identificar eso? Bueno, mira, en primer lugar porque la gente que hemos estado, o la gente que ha venido trabajando junto a esto, se la identifica claramente, ¿no es cierto? Una persona, un perfil político que ahora quiera llegar, es bienvenido. Creo que todas las personas deben ahorita alzar sus voces por defender el futuro de Loja, pero lo tienen que hacer desde una manera más humilde, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. No simplemente ponerse al frente, ¿no? Porque vi ya mensajes que compartían y que me enviaban a mí al WhatsApp. Convoco al pueblo. Fíjese. Pero de actores políticos que no tienen nada que ver en esto. Convoco al pueblo. Claro. Ellos convocando al pueblo. Yo creo que, como te digo, son bienvenidos, pero esas convocatorias tienen que ser colectivas, tienen que sumarse a los esfuerzos que se están haciendo por los defensores del agua en Gualel y por los diferentes colectivos urbanos que con mayores o menores fortalezas han buscado defender estas causas. Y sumarse también a la situación que está ocurriendo a nivel nacional. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos visto con mucha alegría cómo la gente de los pueblos del noroccidente de Quito, los pueblos de Intag, los pueblos de la Amazonía ecuatoriana se han solidarizado con lo que está pasando en Fiorrur. En Imbabura. Ajá, en Imbaburo. En Intag. Pero hubo tijeras, ¿cómo se llamaba? Donde hubo esa revuelta también ahí fenomenal. Pero, por ejemplo, a eso hay que hacerles un seguimiento. ¿Cómo quedaron ellos? Porque el tema de la minería, doctor, es un tema de política nacional. Sí, yo exactamente. Creo que al final del día nosotros desde los grupos sociales podemos ejercer presión, se puede ayudar a resistir, se puede imponer o activar estrategias jurídicas para tratar de frenar esta situación. Pero son simples barricadas que se ponen a una avalancha extractivista que es la política nacional. La política nacional que quiere imponerse a toda costa y que quiere sobreponerse a cualquier obstáculo, a cualquier barricada que se ponga para resistir a la minería. Y eso solo va a cambiar cuando la política pública se modifique y cambie. Cuando la política pública, cuando el gobierno central entienda que el principal objetivo es la defensa del futuro de nuestras generaciones, la defensa del agua, la defensa de los territorios, la defensa de nuestra soberanía alimentaria, la defensa del interés público a nivel local y no de este supuesto interés público que a veces se confunde con centralidad. ¿Por qué hacemos una barricada en Gualel y no prendemos ni un fósforo cuando toda la riqueza de Zamora pasa por aquí y se la llevan en tráileres? ¿Por qué solo así cuente? Porque, por ejemplo, no vemos a un legislador que diga nada, ¿no? Y lo vemos a los legisladores de Pachacuti haciéndose los solidarios, por ejemplo, hay ahí la manipulación, cuando hay legisladores de Pachacuti que son promineros, solo que son promineros de la minería ilegal que es tan perniciosa como la legal. Para usted y para mí, la legal o la ilegal es exactamente lo mismo. Estoy absolutamente seguro, no lo hemos discutido, pero es lo mismo. A nosotros no nos interesa que nos contaminen el agua. Mira, vengo a contaminarles el agua aquí con una orden del gobierno. El otro dice, vengo a contaminarles el agua, pero sin orden del gobierno. Para nosotros nos da lo mismo, para quienes entendemos el valor de la naturaleza, nos da exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, los de Pachacuti no han movido un dedo para modificar alguna ley, pero eso sí, sus comunicados son dramáticos, son solidarios, sentos comunicados que dicen cuán solidarios son con el pueblo, pero que no mueven un dedo. Yo creo que a esta gente hay que ya irle identificando, poniéndole en su sitio. Pero bueno, la pregunta inicial era, ¿por qué no decimos nada por toda la riqueza que se lleva, que vienen matando la naturaleza de acá, de la Amazonía? En cambio, acá en Fierro Urco ponemos el grito en el cielo. Bueno, yo creo que en primer lugar es un tema de cercanías, ¿no es cierto?, de identidades. Uno que conoce Gualel, que ha estado en Fierro Urco, que sabe cuál es el valor natural que tiene esa cordillera y para nuestra vida diaria, pues se puede movilizar un poco más hacia esas causas. Lo que pasó en Zamora, lo que ha pasado en Zamora, Freddy ha sido una crónica de una muerte anunciada, porque uno puede creer que la minería en Zamora se produce sin ningún incidente social, se ha producido sin ningún problema, se ha producido en relativa paz. Y eso, y nada puede ser más alejado de la verdad, porque tú recordarás, pues cuando en el 2013-14 se impusieron a la fuerza los militares y policías en San Marcos, en Tundaime, para eliminar a la fuerza bruta cualquier resistencia en ese lugar. Los desalojaron en la madrugada con militares, policías. Y yo creo que en ese, lo que pasó ahí en Zamora es el resultado de una constante y sistemática represión, castigo y a esa gente que de alguna manera, de alguna manera el pueblo de Zamora pues ha resuelto aceptar ciertas realidades ya que no pudieron resistir a la fuerza de los hechos que estaban ocurriendo en ese lugar. Y lo que pasa, y esta situación que pasa en Zamora, que es una situación que yo creo que es un conflicto que si bien ahorita está calmado, en un momento va a volver a brotar porque solo basta, basta ver la piscina de relaveras que existe. ¿Piscinas? De relaveras, la gran piscina relavera que existe en el proyecto de Hexa, ¿cómo se llama? En Mirador. En Mirador. A uno se le hiela la sangre, se le hiela la sangre. Es una piscina de una magnitud impresionante que está colgada en un precipicio y que amenaza que tiene que quedarse ahí. Se entiende por décadas y la gente tendrá que rezar que eso no se desmorone como sucedió en Brasil hace algunos años. Exacto. Entonces, eso va a generar, va a ir generando nuevamente y de a poco este problema. También va a pasar que seguramente que la gente se vaya dando cuenta que el supuesto boom económico que se siente en Zamora es un espejismo porque en el fondo los problemas se han ahondado y han empeorado en el tema social. Yo le decía, tú ves, y es curioso, Freddy, tú vas, tú escuchas una entrevista de la Cámara de Minería en Quito y ponen de ejemplo a Zamora y yo les decía a los colegas en Quito, les decía, pero vale la pena preguntarles por qué Zamora tiene un hospital público cuyas unidades de cuidado intensivo no existen. ¿Por qué la calidad de la educación, de la salud, de los derechos sociales en Zamora no ha mejorado sino ha empeorado? ¿Dónde están esos recursos? Entonces, ahí sí entra un debate más... Les construyeron una capillita ahí, usted recordará. Y bueno, y la situación de Loja, sí, es una situación donde las autoridades locales tienen que jugar un papel importante. Jugar un papel preponderante. Pero en serio lo dice, tomará en cuenta que las decisiones de esta política nacen en el gobierno central. Sí, sí, pero eso es un lavado de manos, eso es una alcahuetería tremenda, Freddy, decir, por ejemplo, que una autoridad, la principal autoridad provincial, la principal autoridad cantonal, usted está hablando del prefecto, del prefecto, del alcalde, de los legisladores, no sean capaces de decirle al presidente basta, basta, cómo puede ser posible que la vialidad en Loja esté hecho un desastre cuando los camiones que van, que llevan minería por acá son los principales destructores y no pagan un centavo por el mantenimiento de las vías. Y nadie sabe que de toda esa riqueza va contabilizada, dicen que nadie sabe eso. Bueno, eso es otro cuento, claro, porque sacan piedra, Freddy, piedras, claro, con el cuento de que es cobre, pero ahí se van a un conjunto de minerales que no sabemos qué valor tienen y dónde los están veniendo y qué Ecuador los está regalando, pero es otro debate, porque es otro debate sobre la supuesta minería responsable, el interés público, que lo esconden, pero las autoridades aquí, Freddy, tienen que ponerse la mano en el corazón y decir esto es un problema que va a afectar a Loja siempre. Por ejemplo, dicen, no, es que el subsuelo le corresponde al Estado, ok, pero para llegar al subsuelo ¿por dónde tienen que pasar? Por el suelo ¿y quién es la autoridad que regula el suelo? Los municipios, ¿quiénes son las autoridades que se encargan de la vialidad rural, del desarrollo rural? Los consejos provinciales, la principal autoridad ambiental de la provincia es el consejo provincial, entonces, imagínense lo absurdo que es decir, no, como la actividad que está contaminando es competencia del gobierno central, yo como autoridad ambiental no puedo hacer nada, porque soy provincial, no se trata de eso, se trata de defender los intereses de tu provincia, de tu pueblo, y entonces ponerte al frente y decirle al gobierno central un momentito, basta, ¿cómo ha ocurrido? Y hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacer un lobby importante en el gobierno central, visitar, presionar, pero también llegado el momento y si es que las cosas no ayudan, pues también hacerlo imponiéndose un poco más, o incluso fiscalización, ¿cuántos ministros de minas han sido fiscalizados por la Asamblea Nacional? Pero se pregúntale a los asambleístas que se oponen, que están en contra de todo y no fiscalizan nunca, porque no saben ni siquiera cómo fiscalizar, según el tema que usted decía, yo quisiera conversarlo de la manera más coloquial posible como lo estamos haciendo. Dice un prefecto, ve, a mí, yo me opongo, a mí no me pasa esto. Muy bien, ¿sabe usted que las prefecturas no tienen un centavo partido por la mitad de su propia cosecha? Es decir, todo les viene del Estado, del gobierno central. Entonces, dice el gobierno central muy bien, este prefecto muy bravito, muy, muy, muy rebelde. Vamos a ver si le transferimos un centavo partido por la mitad, a ver de dónde saca. Señor, tenemos que extraer a la, a la, a la, tenemos que depredar la tierra, extraer la minería para poderles pagar a ustedes, para mandarle la plata, para que paguen a la burocracia, para que paguen las enormes obras que ustedes hacen y le dicen al pueblo que son obras de ustedes cuando todo es recurso nacional, todo es un recurso nacional. Entonces, todos los prefectos no saben dónde meterse. A los alcaldes les pasa lo mismo. Pero es que, si es que, si es que esa es la calidad de prefectos y autoridades que tenemos, mejor entonces que, que, que desaparezcan. Que desaparezcan. Claro. Es que deberían desaparecer. Pero, pero yo, pero yo creo, yo tengo otra visión al respecto. Primero que sí, el hecho de que los recursos vengan del Estado no significa que los recursos son dádivas del Estado hacia las provincias. Estos recursos se generan en todas las provincias del Ecuador y se redistribuyen de acuerdo a la ley para que sean manejados de manera equitativa y descentralizada. Acuérdate que el gobierno, si bien el Ecuador es un gobierno, es un Estado unitario, se gobierna y debería, bueno, eso dice la Constitución, no se aplica en la práctica, pero debe gobernarse de manera descentralizada y ese gobierno descentralizado significa que el Estado, el gobierno central es simplemente un, 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 descentralización, un bardeán de los recursos pero tiene que entregarle a los gobiernos seccionales. Esa descentralización es ridícula porque dice, requisitos sin ecuano para que se aplique esa descentralización es la transferencia de recursos. Entonces, bueno, plata para yo, para yo, para yo, para yo administrarte. Eso se aplica cuando las, los gobiernos quieren asumir competencias que no son propias del, del, igual, igual así no sea. Pero para las, para las competencias propias tienen, esos recursos tienen que ser transferidos, tienen que ser transferidos, es que hay una, es que hay una, el, el modelo de Estado que está establecido en la Constitución establece que hay una serie de competencias que le corresponde. Que son naturales. Naturales de, de estos, de estos gobiernos seccionales y esa es una manera de haberle transferido desde el origen a los gobiernos seccionales ese tipo de competencias. Entonces, mira, yo creo que es un tema de, yo sé que hay riesgos, yo sé que un gobierno puede cruzarse brazos y decir, ahora ya va, ya va a haber este prefecto y eso va a generar consecuencias con respecto al, al, al gobierno que estas autoridades puedan hacer y complicaciones. Pero también, Freddy, recordémonos que una de las competencias centrales que tienen tanto gobiernos cantonales como provinciales es la gestión de recursos a nivel internacional, ¿no es cierto? La, la, la manera en cómo ellos puedan gestionarse recursos para, por supuesto. Y este rato me parece que es fácil. Por ejemplo. Todo lo que está pasando en el mundo con, con el tema del cambio climático. Claro, entonces, quieren que sigamos depredando la naturaleza, entonces la seguimos depredando. No quieren, entonces envíenos recursos para evitar esta, este extractivismo, envíenos recursos y estoy seguro que lo hacen. Estoy seguro que lo hacen porque este rato ya hay miedo en el mundo. Hay, hay, hay miedo en la tierra. Pero, pero volvamos a decir rápido porque veo que el tiempo se nos va. Incluso, incluso, si va a un pelotón de policías o de ejército, incluso ni siquiera eso es gobernado y ahí sí tengo que redundar irremediablemente, gobernado por la gobernación de Loja, porque todos le pueden mandar desde Quito. Le mandan desde Quito, eso es un tema nacional y las autoridades de Loja casi poco o nada pueden hacer. eso sería muy tremendo incluso para las autoridades. Imagínese si es que esa fuera la situación del gobernador. El gobernador está a expensas de una decisión estratégica como es mandar fuerza pública a un territorio tan lejano y abandonado como Gualel para que luego el gobernador asuma esas consecuencias. Las consecuencias. Entonces, yo como gobernador digo, a ver, un momentito, consúltame, al menos consultame primero si es una buena idea. Sí le harán, le harán conocer. Pero tomen en cuenta que eso no es de alarmarse, Pablito, por una simple razón. Vaya a ver el SRI cómo funciona. Sí, sí. El modo superante del SRI es eso. Vienen a un kiosco a clausurarlo y vienen desde Quito. Por supuesto. El gobierno central tiene muchísima responsabilidad en todo esto. Freddy, el gobierno central está en una situación compleja de gobernabilidad y todas las semanas vemos cómo se pega un tiro en el pie. Ya. Complicando esta situación. Entonces, lo que tú dices es cierto. Salimos de carnaval y en un lugar, en un territorio donde no había conflicto en ese momento, prendieron fuego y hubo una situación de alarma a nivel nacional por una actuación que vino directamente del gobierno central. Qué absurdo, qué poca sutileza, qué poca inteligencia al momento de actuar en los territorios frente a estas situaciones. Oalele es la parroquia rural del Cantón Loja más abandonada. En una provincia que ha sido de las provincias más abandonadas del país, Oalele es una de las parroquias más abandonadas. Entonces, por eso es que hay gente que sale a defender la minería. Hay gente, por supuesto, que sale a defender la minería porque la minería le paga por trabajar ahí. Pero a lo que voy antes de llegar a eso es el gobierno central no puede actuar de esa manera tan torpe en un territorio tan abandonado como eso porque va a generar complicaciones. Ahora, ¿qué pasa con el tema del apoyo en Oalele? Sí, hay apoyo de la minería en Oalele, por supuesto, porque hay gente que está recibiendo sueldo de las empresas mineras que les han dado trabajo ahí, pero no es la mayoría arrolladora como se decía que existía en Oalele hace unos meses. Decían que en Oalele todos son mineros excepto unos cuantos. Usted ha de haber visto los resultados de la junta parroquial en Oalele. Hubo una lista que se puso al frente y dijo nosotros somos defensores del agua nos oponemos de la minería. Ganó la defensora del agua. Hubo otra lista que era que era pro minera que era pro minera expresamente. ¿Quién ganó? La defensora del agua con 40% de los votos. Entonces, esta realidad de decir de decir todos están a favor de la minería. No es verdad. Hay una gran complicación. ¿Y por qué? A mí me me pareció muy interesante. Hubo un reportaje que no sé de cuánta verdad hubo aquí en Loja de un periodista que decía que hace 15 días una minera había despedido a 200 personas de Huellel. Y claro, ellos querían culpar a los defensores del agua. ¿Qué problema tenía? Y eso significa que las empresas mineras están comprando o sea, están pagando a la gente para que en determinados momentos de un conflicto como por ejemplo cuando ocurría el juicio porque cuando estábamos en el juicio les pagaban a 200 personas para que trabajen con ellos para que no salgan a las calles. Pero eso es cilar muy fino, Paulito, porque ahí hay procedimientos, o sea, hay procedimientos, hay una parte que es de prospectiva, de exploración, de explotación, o sea, necesitan gente para cada... Sí, pero lo que denuncian es que en esta nueva intromisión en Huellel la mayor parte de gente venía de afuera, venía contratada de afuera. Entonces, eso también puede ayudar a explicar... Bueno, pero también hay mano de obra que de repente es calificada... Claro, pero de las 250 personas que supuestamente estaban entrando más de la... digamos, decían que eran 200 personas que venían de Tundayme, no sé qué tan cierto era eso. Pero... Con experiencia. No sé qué... Son las mismas empresas. Bueno, el hecho es que esto está por todo lado, dice vinado por todo lado la minería en la provincia de Loja. Es decir, si sofocamos el fuego en Huellel, se prenderá otro en Espíritola y cuando sofoquemos el fuego en Espíritola, se prende otro en Macará y luego otro en Calvas y luego otro por todo lado. Entonces, es como una... Ya, utilizamos un término legendario que también es bíblico, una diáspora que no la vamos a poder controlar, no la vamos a poder controlar. Como te decía al inicio, este problema es un problema nacional. Es un problema... No es un problema parroquial, no es un problema cantonal, ni siquiera es un problema provincial ni regional, es un problema nacional. Y sí, hay una arremetida del gobierno central desde hace más de 15 años de querer imponer esta actividad económica en todos los territorios de la fuerza, pero eso le ha costado... Yo creo que les ha costado políticamente mucho. Es posible que ciertos proyectos avancen, como avanzó en Zamora, ¿no es cierto? Pero en el camino se van a quedar muchos otros y se va a generar un ambiente de ingobernabilidad, de inestabilidad... Eso no es lo de Zamora. Ahí no había un prefecto bravito, machito, berraco, indígena, que incluso hasta llegó a ser asambleísta y es asambleísta. ¿Lo ha oído usted alguna vez que haya conseguido algo, que evitó algo producto de su liderazgo, de su berraquera, de su bravura? Estamos hablando de Salvador Kishp. Sí. ¿Consiguió algo? ¿O es solo puro amague desde la asamblea? Se pinta la cara, grita, se aspaviento y no consigue nada y logra... Lo único que puede conseguir es engañar a la gente de que él pelea. Y ahora estamos... Me preocupa que la asambleísta Medina, que es de Loja, está por la misma línea, oponiéndose desde el Twitter, oponiendo... Pero no fiscaliza nada, no legisla nada en favor de esto, no resuelve problemas sociales de esto, nada. Este pueblo no tiene una carretera, no tiene un dispensario médico dotado de medicina, no tienen nada estos pueblos. Entonces, los abandonan y una vez que los abandonan, alguien les quiere dar una mano para sobrevivir, para sobrevivir. Así, yo me opongo a la minería. Qué facilito, qué comodidad. Y por eso digo, a los políticos hay que mirarlos así con lupa. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Freddy, en tu análisis, pero también hay que ver con... Hay que ser igual de severos con el gobierno central al momento en que los abandona estos pueblos. Por eso mismo le estoy diciendo, toda la vida los abandonados, lo estamos diciendo. No hay una prefectura que les haya dado una mano, nunca hubo riego, vaya a ver cómo se están yendo las casas. No sé si usted conoce eso por las... por esta infinidad de mangueras de agua que tienen que se están... por filtraciones que se están produciendo ahí. Es un pueblo extremadamente pobre. Pobre. Yo contaba la historia de lo que pasó con un director de Presur que para taparme la boca a mí me dijo, vaya a ver, vaya a ver, señor periodista. Fue la única vez en la vida que me fui en un carro del Estado. Me voy con los ingenieros a Gualel. A Gualel. No sé si conocí por primera vez. Y ahí trepé al cerro y ya pedía perdón porque parecía que ya venían los extraterrestres a llevarme ahí porque estaba cerquita. Pedía perdón del cerro porque es cosa seria, ¿no? Y para ir a ver un poco de pinos. Claro, los pinos que sembraron ahí del sur es un crimen. Es un crimen, ya ve, Pablito. Por eso es que nos entendemos. Es un crimen de lesa humanidad, de lesa naturaleza, porque mataron a la gente, les ofendieron. No tienen cuentas con nadie, nadie les paró, nadie les tuvo y se gastaron un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿En qué? en el contrato de ellos, lo justificaron. Anda, pon unos mil pinos y nosotros decimos que hemos puesto tres billones de pinos y se llevaron la plata. Por suerte, creo que se fueron de aquí, de Loja, huyeron de la vergüenza de cómo le roban al pueblo. Entonces, ese es el problema, nadie fiscaliza. Han matado a esos pueblos. Diecisiete kilómetros no les pudieron asfaltar. No les pudieron asfaltar para ver qué... Bueno, la vía de las parroquias noroccidentales está abandonada ya cuántos... ocho años. También es cierto. Esa es la que comunica con Guadal. Es verdad, pero entonces a estas parroquias que más producen son a las que más las han castigado. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Esa es la parte que hay que hacer un paréntesis ahí y tratar estos problemas. Entonces, la pobre gente que nunca tuvo un centavo... Es que no es cuestión de la pobre... Es que el problema no es la gente, Freddy. El problema... Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el asesinato del líder Cofán de la Conalle hace dos semanas? El gobierno le quiere echar la culpa a la propia comunidad. Ese es el típico ejemplo histórico del gobierno frente a las comunidades donde quieren hacer extractivismo. Dicen, no, es que esto es un conflicto de la comunidad. Mañana hay un problema en Gualel, no, es un conflicto entre la comunidad, entre mineros y promineros. No, Freddy. Pero la queda de las camionetas fue entre ellos o no? Bueno, pero fueron... Mira, claro, es que siempre hay agentes, pero ¿quién pone la semilla del resentimiento y del odio? ¿Quién prende la mecha, la chispa? Claro, ¿quién está detrás de esto? ¿Cuáles son los intereses? Es del Estado, son las mineras que entran a través de políticas clientelares a dividir a las familias. Una de las principales estrategias de toda empresa extractiva en el país es romper el tejido social de los territorios donde quieren entrar. ¿Y cómo lo hacen? Pagándoles a unos más que a otros, entregando cosas que el Estado nunca entregó. Y entonces ahí la culpa de fondo no es la gente. Aquí no queremos echar la culpa a la gente. Queremos decirle al gobierno central que tiene que hacer su papel de garantizar derechos y entregarle a esta gente lo que nunca le ha entregado en su historia. Claro, es interesante. Ahí vamos como dicen los políticos vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Nosotros vamos a protestar, vamos a querer a la naturaleza hasta el fin de nuestra precaria existencia pero lo único que no quisiéramos ver es agitadores, sediciosos, políticos, vividores que solo van para la foto, van para asomar de que ellos son solidarios. Estos son los que desdibujan la lucha original, legítima de esos pueblos. Esa partecita nomás hay que tener cuidado, hay que rogar a los dirigentes lugareños que por favor eviten, eviten esa manipulación, esa infiltración. en consecuencia tendremos una lucha completamente limpia, legítima, ¿no? Eso será nuestra más grande aspiración y lo podemos lograr, lo podremos lograr. Yo creo que el gobierno tampoco es tonto para creer que o no creer más bien que una chispa es capaz de incendiar el bosque. Pabrito y yo muy agradecido. Muchas gracias a usted. Muy agradecido.